Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bien, gracias a Dios acá disfrutando el fresquito y rogando que pare la lluvia. Exactamente. Todos estamos esperando lo mismo, ¿eh? Ay, sí. No tiene mucha pinta de lluvia igual, ¿eh? Me parece. No, yo creo que ya va a empezar a limpiar. Y bueno, vamos a hablar con Aurelia porque se viene la fiesta regional de la milanesa. Así es. Oh, qué orgullo. Con mucho esfuerzo. Viste que está el dicho que dice el jueves, el viernes chico. Bueno, la milanesa es el asado chico. Ah, mira, no sabía. ¿O no? No sabía. No sabía yo. Estoy aprendiendo eso. ¿Y en qué mesa de la Argentina, si no es el asado, es la milanesa? Así está. En cualquier reunión. Exactamente. La milanesa te salva los mediodías. Yo sí aguante la milanesa los mediodías. Una reunión de amigos, llega la familia de golpe, ¿qué hacemos? Lo más ágil, lo más rápido, una milanesa. Exacto. Obviamente que acá va a haber variedades infinitas de milanesas, hasta milanesas rellenas. Así que va a haber de todo. Qué rico. Sí. Mira, ¿esa de carne, también de pollo? De carne, de pollo, de pescado, de cerdo, de todo. Qué rico. De rellenas con verdura, con jamón y queso, con... Bueno, en todas sus variedades inimaginables, van a tener aquí para degustar del 25 de mayo al 28 de mayo. Ah, bastante días son. Sí, son cuatro días que tenemos, son emprendedores, personas, emprendedores barriales en realidad, que van a traer a exponer todas sus, no solo sus artesanías, sino sus comidas, todo lo que hacen ellos ya desde años que vienen trabajando y que la pasaron bastante mal con la pandemia. Entonces se le quiere dar oportunidad de que salgan un poco más a lugares más vistos, digamos. Qué bueno. Va a haber food truck también, así que... Y tenemos cuatro días de espectáculos artísticos también. Qué bueno. Arranca todo con un gran locro, empanada y pastelitos al mediodía. Por Dios, ¿dónde va a estar esto? Esto va a estar en el parque 2 de febrero, en la pista de atletismo se va a desarrollar y ahí alrededor de la pista. Quiero decir que por lluvia el tema de la venta de locros y empanadas, pastelitos no se va a suspender porque van a estar cubiertos con carpas. Son más de 400 litros de locro a mil pesos la porción. Y locro... Había un cartel en corriente que decía locro, pero locro. Bueno, este es locro, pero locro. O sea, no es... Es riquísimo. Es una persona que cocina ya hace más de 10 años. Así que... ¿Quiénes? ¿Podemos saber el nombre? Yo no manejo... Perdón. A la audiencia y a ustedes. Sí, sí, sí. Yo no manejo el tema de los nombres de los emprendedores porque la organizadora general es Sandra Jara, que es la presidenta de la Fundación Dignidad y Grandeza Social. Qué bueno. Yo, mi función es... Yo estoy en la parte de coordinación de escenario y producción artística. Qué bueno. Entonces yo me estoy encargando de todo lo que es escenario. Ahí te puedo dar todos los datos que vos quieras. Sí, decíme, contame. ¿Quiénes van a estar? ¿No está Lola? Se mandaba fruta a los ojos. La podemos tener a Lola en alguna ocasión. Ya queda acá en la producción mi teléfono. Ah, bueno. Perfecto. Como, imaginen, va a ser un éxito. Aparte, ¿quién no quiere comer? Queremos darles oportunidades. Aparte, los artistas que traemos son todos artistas regionales y de la zona. No queremos traer artistas grandes, pero son muy buenos artistas. Qué bueno eso. O sea, también, a ver, ese es el punto. Que no se confundan, yo siempre digo, así, le vamos a dar oportunidad a todos los artistas que golpeen nuestras puertas y se presenten, pero el artista se tiene que esmerar por estar al nivel de un artista profesional. Exactamente. O sea, no puede venirme cualquier banda que se formó ayer. No, 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 por supuesto. O sea, tienen que esmerarse, progresar, ser buenos artistas para representar también a nuestras zonas después en otros lugares. O sea, de acá tienen que salir artistas para otros lugares, no traer artistas de otros lugares para acá. Coincido plenamente. Me parece genial. Me parece genial. Bueno. Está bueno. Y esto es cuatro días, mi gente, ¿no? Cuatro días. Cuatro días. Y los horarios, ¿cómo son? Bueno, en el caso del 25 de mayo va a arrancar al mediodía, 10, 11 de la mañana, con la venta de pastelitos, de empanadas y luego el locro. Como excepción, digamos, porque está la venta del locro. Exacto. Tradicional del 25 de mayo. Sí. Pero habitualmente se va, los otros días, se va a arrancar a partir de las 17 horas. Y el escenario, la apertura se va a hacer a las 18 horas. Hasta las 22 máximo se puede llegar a estirar, 22, 30, 22, 45. No queremos que se haga muy tarde porque, viste, que ya estamos en una época donde empieza a ser fresquita. Muy otoño, digamos. La pista del parque de febrero muy descampado, mucho rocío, bueno. Y queremos que sea un evento para la familia. Me encanta. Que lleven sus silletas, que lleven sus mates, que vayan a escuchar linda música, que sea todo con respeto, con calidez, que vayan en grupos de amigos. Pueden llevar acolchados para sentarse en el piso a tomar mate. Igualmente va a haber mesas y sillas puestas. Pero por ahí, si no alcanzan, por las dudas se quieren resguardar. ¿Quieres comer milanesa? Sí, y de pescado para mí. Y la venta de locro es para ir y comprar y retirar, diríamos, ¿no? ¿Es para quedarse a comer ahí o se puede también? Se puede comer ahí porque va a haber mesas y sillas puestas para degustar ahí. También va a haber, ahora que dije degustar, va a haber unas carpas, dos o tres carpas de degustación de milanesas, donde el público va a poder votar la mejor milanesa. ¡Ay, qué lindo! Va a tener que dejar su voto en las urnas y obviamente se le va a dar un premio al ganador de la mejor milanesa. ¡Ay, qué lindo! Eso me encantó. Yo voy a esa ahí que me devuelto a la milanesa. Yo voy a probarla de pescado nada más. ¡Ay, sí! ¿Te gusta la milanesa común, laparitana? ¿Te gusta? Tiene ese orden. ¡Qué rico de laparitana! Con puré, ¿viste? ¡Qué rico! Claro, que estamos hablando ya a esta hora, ya sí, ya es el hambre que empieza a golpear nuestra puerta. Y los artistas que hay este fin de semana, ¿quién están? Bueno, te cuento. El día jueves, que es el primer día, ¿no es cierto? Vamos a tener un ballet folclórico que viene de Puerto Tirol, Flor del Apacho. Luego arranca La Incendiada. Bien. Viene Guaranítica, que es una banda que hace chamamé, medio de proyección, chamamé canción de Corrientes. Son excelentes, los pueden buscar en YouTube para sacarse las dudas, los que no lo conocen. Luego están las voces carperas, sube otra academia que va a hacer danza urbana. O sea, vamos a tener para todos los gustos. Para todos los gustos. Me gusta eso, bien amplio. Exactamente, y vamos a cerrar con Cumbia, con Luana, la voz femenina, que es una niña, porque los músicos también somos emprendedores. Exacto. Entonces, es una niña que recién está emprendiendo su arte y le vamos a dar la oportunidad de que esté cerrando esta noche. Qué bueno eso. La segunda noche, que es el viernes, tenemos ballet también, Centro Cultural La Flota, Elispea Tango, nos va a brindar tango. Sí. Las Guainas Porá, que ya suenan en el medio, Fede Coduti, que también suenan en el medio. Vamos a tener representantes de la Academia de Danza Folclórica La Providencia, que son personas adultas, mayores. ¡Ay, qué lindo! Sí, y va a cerrar Melina Enrique, que es una niña también que recién está arrancando, que deben, si la están ubicando, deben estar sabiendo, pero le cuento a la audiencia, que el video de ella está nominado para el Martín Fierro como Mejor Video del Interior. ¡Ah, mirá! Sí, está en la terna. Una rosa la Melina. ¡Qué lindo, me encanta! Ella va a estar cerrando el día viernes. El día sábado tenemos también, bueno, este es un taller de expresión corporal integrado de la profesora Analia Duarte, y es muy lindo, es muy tierno, porque son niños especiales. ¡Qué lindo, qué bueno! Integrados con niños que son, digamos, bueno, vamos a hablar burdamente, ¿no es cierto? Como decimos a veces hoy, ¿viste? No tienen problema. Bueno, van a ser, son chicos que tienen síndrome de Down, retraso, con niños que no tienen ningún tipo de ese problema. Sí, sí. Buenísimo. Es muy lindo lo que hacen, es muy loable lo que hace Analia con estos niños, porque la verdad que se nota la paciencia y el amor para lograr lo que logra arriba del escenario con los niños. ¡Qué lindo! Es imperdible eso, les aviso. Después tenemos una niña, Bianca Almirón, que toca el acordeón, la previa, grupo crecimiento, danza de folclores también de adultos mayores, latidos de tradición, y vamos a cerrar la noche con Pato Sotelo y Raúl Osvaldo. ¡Qué bueno con la Pato Sotelo! ¡Qué bueno! De todo un poco, para todos los gustos, ¿eh? Como bien lo dijiste. Nadie venga a decirme por qué. Bueno, te digo que en otras ocasiones he organizado eventos y he puesto algo de rock. Bueno, en esta oportunidad no se nos presentó ninguna banda de rock, pero yo quiero decirle a todos los rubros y a todos los artistas, vuelvo a repetir, que se les va a dar la oportunidad de a poquito a todos, no se me lo quezcan, porque la idea es hacer con poquitos artistas para que el artista realmente pueda mostrar su arte, no que tenga tres temas y lo tengamos que bajar porque ya tiene su arte. Son 40 a 45 minutos de show por artista. ¡Muy bien! ¡Qué bueno! ¿Y el domingo? El domingo cerramos con la Escuela de Danzas Folclóricas Patria y Tradición, un grupo nuevo que recién se está formando, que se llama Yerbatera, del cual soy integrante. ¡Qué bueno! ¡Mirá! Los Paisanos, Ballet Folclórico Cito Segovia, que vienen de Tirol, La Nueva Generación y el Cierre Esteral de Gisela. ¡Qué bueno! ¡Me encanta! ¡Completo! ¡Completito! Este fin de semana no tiene la familia que quejarse, decir no sé dónde ir, no sé qué vamos a hacer, entonces para esta fiesta de la milanesa. Fiesta de la milanesa, primera fiesta de la milanesa. Así es, van a tener todo ahí, o sea, lo que uno a veces dice, bueno, vamos a comprar una factura, vamos a comprar una... No, todo ahí. Todo ahí. Guárdenlo y lo llevan y ahí van a tener todo de vida, todo, completito. Sí, vamos, Liliana, entonces. Sí, por supuesto, puede llevar la olla para comprar el locro e ir a comer a la casa o comer el locro en el lugar. Exactamente. Si no te clavás unas buenas milanesas... Escúcheme, por favor. Buenísimo. Y la próxima, que esté Lola. Lola, que esté Lola, por favor. Exactamente. Por foto de opinión. Queda acá el teléfono en producción. Les quiero contar también que mañana se hace el lanzamiento oficial con una conferencia de prensa en la Casa de las Esculturas a las 11 de la mañana, donde también va a haber degustación de algunos sabores de miel. Bueno, vamos a estar ahí, entonces. ¿A qué hora? A las 11 de la mañana. A las 11 de la mañana vamos a estar ahí. Salimos acá. Salimos acá y nos vamos, entonces, a la presentación. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias por acercarte y que sea todo un éxito. Obvio. Gracias a ustedes. Por favor. Somos el primer canal de noticias desde el interior del país. Transmite desde el histórico Chalet Rapacioli. Resistencia. Chaco. Norte Grande Federal. Somos periodismo con historia. Salimos acá y nos va a agradecer. Venimos. Salimos acá y nos va a agradecer. Chicos c commercial.